Ya, 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 ok, 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 ya, ya, Tranquilamente mis rimas son más siguientes cada vez que tengo rima el veneno de la serpiente Dice la resurrección, esta es revolución que vengo y te mato gato y te mato para siempre Así te vas a ir, mi hermano te voy a enseñar a fluir La rima que viene enseguida te dice te va a interrumpir No pueden hacerlo enseguida en esta resurrección Pero viene resolución en esta vida Entonces quieres que te persiga para matarte Solamente mis rimas que viene y no se guarda Porque tengo las rimas y también tengo más arte Si vos sos traicionero me vas a matar por espalda Entonces yo te mato de frente, de costado, de donde quiera Pero es coherente acomodar Yo Yo La rimas es veces, entre veces Algunos riman como yo, otro, como él Tira siempre volupteces Cosas que vienen de lo que puedo hacer Si quieres yo me muero y resucito Para ganarte dos veces Lo hago como quiero Y lo hago como aumento No pueden hacerlo tranquilamente Con la mente seguramente con incremento Quieren hacerlo obviamente Pero yo soy rapero y este excremento que quiere rimar un poquito Pero obviamente que le falta un poco de talento Vengo y represento como lo hago así Para que pega que no pote Para que tire un estilo tranquilamente con la mente que muestra el talento Este rapito se cree a ser el demostrado Que tiene ritmo improvisado Se da del resucitado Es porque ella se da por muerto Dale que empiezo, dale que te tiro Dale que confieso para que te tiro No podés hacer mi amor Te tiro, te tiro, te tiro Dale Paula, tenés que ganar Vamos Paula Vamos con la batalla chicos Mandale, mandale, mandale Ok, 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 ok Empiezo y la verdad, el miedo ya se fue No pueden hacer Eh viejo, acá estamos rapeando Faltan con los huevos Obviamente no tiene cancha Y quiere ser una reballe Rebanche la pierde de nuevo Igual no puede verlo Cada vez que empiezo así Ni siquiera vengo y todo el tiempo te disparo Sin mirar, le falta asimilar Hoy se convierte en casi fiscal Así que que salí guacho que vine a clasificar Así que mueve esta bota porque no lo pueden ver Tiro un estilo que te mata y te mata en el vainver Esta es la poesía que te pone en sintonía Y si querés te da melodía Ponete en la vida que soy el tren Paso por arriba Te paso como quiero Para que veas, amigo Vuestro ser un rapero No podés hacerlo como lo quiero Y ahora es Este es el arte ¿Qué pasó? Nebulizador Segunda parte Seguí con los mimos Yo tiro rimas más grandes que Godzilla Yo tengo rimas en realidad te viene y te aniquila Dice que es el tren que me pasa por arriba Pero yo soy la loma pelotubo que te descarrila Así te vas a ir Mi hermano pongo empeño Que va a clasificar Siempre te encuentras con alguien que te rompe el sueño Y parece que así te mata Yo tengo el estilo en realidad te dice te arrebata Porque tengo rimas que te vienes a matar Vos tenés talento, talento, talento para acotar No entendés Pero rimas en realidad que vienen te perdén la fluidez Porque no podés contra mí Vos sos porky No podés con estas rimas No sos en sí Si querés te enseño de lo que vos sos Es lo que sos precoz Y acá solo es un maniquí Y si querés te tiro todo el misil Durado No, no se graba nada La cuenta de 3, 2, 1 Réplica Dale una y gran ¿Quién pasó, Warren? Dale, ¿quién está ahí? Ok, 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 ok Ya, 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 ya ¿Querés ganar? Si querés vengo y te doy la clave Porque tengo rimas, realidad, capaz que ahora la clave Son dos palabras diferentes Soy coherente, sos el tren Y ahí tenés lo que te desarman, sus llaves No podés contra mí Si querés vengo y solamente te demuestro Que soy un MC y si querés No podés nada con esta fluidez Cada vez que tú lo estirás enseguida Vos te perdés Vos quieres tirar En realidad vas a matar Y se va a tirar Lo mismo que va a desayunar No sé qué va a tirar A ver que lo entiende Yo tengo a mí no andanidad Que dice que sorprende Que sos una verga No sé qué onda este guacho Me parece solamente es un escracho Y solamente te digo Que ahora lo renuevo Desayuno hueva Y después merenda Mis huevos Entonces ¿Qué crees? Desayuno huevo Decilo Yo Yo Decilo como quieras Yo 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 Ok Fijate que este se quiere hacer rapero Pero viene conmigo Y amigo te digo Que no son nada entero Yo puedo hacerlo así Y sonar algo entero Hoy no desayuno Hoy me seno Este pelotudo Igual sigo así Te tomo todo Para que veas Tranquilamente Ahora es un montón No podes hacerlo Porque este se hace manso Y yo lo conozco Es el descanso Que hubo en el quinto escalón Así que yo sigo Cada vez que lo veo Para que veas Tranquilamente Ahora este campeón No intenta hacerlo Porque ahora te supero Sus peros No pueden trastar Al crucero del campeón Así lo hago Cada vez que quiero hacerlo Para que veas A ver Concepción difícil Jurado Pero quiero los míos Va Tres Dos Uno Pasa Bueno ahí que era